Una vez más, el platito del sueño, patate Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe Sabe que meneándolo, tú eres asesina Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe Sabe que meneándolo, tú eres asesina Mano pa'l aire, el pom pom pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera Quien lo mueve, como quiera, pero malo pues Hastao, 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 hastao Mano pa'l, mano pa'l, mano pa'l, mano pa'l, pa'l, pa'l Mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe Sabe que meneándolo, tú eres asesina Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe Sabe que meneándolo, tú eres asesina Cuando le daba hasta el piso, mamá, de una al corazón Se me empieza a llenar, lo man en la disco me dice Y algo representa, la bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza menea, se va, bam, bam Y yo, ven, 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 muéguelo ahí Sé que estás activa y yo estoy al cien Seguí bailando con la gente en la nicotica El humo, el agua, el bello, no tengo la cabeza Pásame el agua que traje en la mesa Pa' tómame la todita porque me quiero refresca Y si ustedes quieren que siga la fiesta Party, vamos a nada que amanica Let's install it Hola, bichota Esto no me espera bailar Colombia, Parma Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico, mucho más guardia en chico Pa' quedar mareadito y papi Vamos a la disco Pa' pasarla rico, mucho más guardia en chico Pa' quedar mareadito y guau Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina La mano pa'l aire, el pom pom pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve como quiera Pero malo pues Hasta bajo, hasta bajo Hasta bajo, hasta bajo, hasta bajo No, ma' pa'o, ma' pa'o, ma' pa'o, ma' pa'o, pa'o, pa'o Ese bam 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 y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir moviéndose bam 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 Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en pico Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en pico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Pa' pasarla rico Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Cuando le da falta el piso, mama Reúna el corazón Se me empieza a llerar Lo man en la disco merece Y algo representa La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza menea ese bam 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 Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Sé que estás activa y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca El humo y el agua, rirme ya no tengo en la cabeza Pásame el agua que está en la mesa Pa' tómame la todita porque me quiero refresca Y si ustedes quieren que siga la fiesta Pa' tómame la súper Esto no me esperaba, ¿verdad? Colombia, Panamá. Oye, Oye Chum. Una vez más. El fracito del swing. Guatate. Papi, vamos a la disco. Pa' pasarla rico mucho. Más guardia en chico. Pa' quedar mareadito. Y papi, vamos a la disco. Pa' pasarla rico mucho. Más guardia en chico. Pa' quedar mareadito. Y guau. Dale hasta el suelo. Y esto el mundo entero sabe que me ni en dolor. Tú eres asesina. Dale hasta el suelo. Y esto el mundo entero sabe que me ni en dolor. Tú eres asesina. Pájame pa'l aire el pompón pa'l suelo. Con la manito puesta en la cadera. Quien lo mueve como quiera. Pero mojalo pues. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. No, ma' pa'o. Ma' pa'o. Ma' pa'o. 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 Ese bam, bam, bam. Y yo, ven, ven, ven. Muévelo ahí. Se te está activado. Y yo estoy al cien. Vamos a seguir moviéndose. Van, bam, bam. Y yo, ven, ven, ven. Muévelo ahí. Se te está activado. Y yo estoy al cien. Vamos a seguir. Papi, vamos a la disco. Pa' pasarla rico. Mucho más guardia en pico. Pa' quedar mareadito. Y papi, vamos a la disco. Pa' pasarla rico. Mucho más guardia en pico. Pa' quedar mareadito. Dale hasta el suelo. Todo el mundo entero sabe que meneándolo. Tú eres asesina. Dale hasta el suelo. Todo el mundo entero sabe que meneándolo. Tú eres asesina. Cuando le daba hasta el piso, mamá, de una al corazón se me empieza a llerar. A lo man en la disco me dice, algo representa. La bichota tiene mambo en esa cadera. Cuando empieza menea ese bam, bam, bam. Y yo, ven, ven, ven. Muévelo ahí. Sé que estás activa y yo estoy al cien. Y vamos a seguir bailando con la gente en la nicotina. El humo, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua en la cabeza. Pásame el agua que traje en la mesa. Pa' tómame la todita porque me quiero refresca. Y si ustedes quieren que siga la fiesta. ¡Guétate! Pari, vamos a nada que amanica. ¡Let's install us! ¡No la bichota! Esto no me espera bailar. ¡Colombia, Parma! ¡Obi, on the drums! Pari, vamos a la disco. Pa' pasarla rico, mucho más guardia en chico Pa' quedar mareadito y papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico, mucho más guardia en chico Pa' quedar mareadito y wow Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe Que me nean dolor, tú eres asesina Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe Que me nean dolor, tú eres asesina La mano pa'l aire, el pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve, como quiera, pero malo pues Hasta... La mano pa'l aire, el pompón pa'l aire, el pompón pa'l aire, el pompón pa'l aire La mano pa'l aire, el pompón pa'l aire, el pompón pa'l aire, el pompón pa'l aire La mano pa'l aire, el pompón pa'l aire, el pompón pa'l aire, el pompón pa'l aire Gracias por ver el video. 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 Gracias.